Y pudimos amarnos pero no se dio, y llorando nostalgia me dijiste adiós Hoy no entiendo como fue que sucedió, que sobrevivió el ego y se murió el amor Tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal Quedarme dormido y despertar, y poder mirarme desde otro lugar Y hurgando en el fondo de nuestro interior, todos los enemas tienen solución Hasta lo invisible cobra dimensión, descubre el tesoro que hay en tu intuición Diles que si se puede, y dime que si se puede Diles que si se puede, y dime que si se puede Hoy, que si se puede Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy